Música La palabra revolución, amigos míos, es una palabra fácil de emplear, pero muy difícil de ejecutar. Tenemos que vencer, oídmelo bien, no podemos, no debemos, trastornar cruelmente y tontamente el país. Sería peor la falta de trabajo, el caos, sería mil veces peor que los problemas que hoy tiene la república. Tenemos que ir todos los días, reformando una cosa, cambiando otra, sin cesar. Cambio profundo, obra profunda, diariamente, todos los días. ¿Queréis revolución? Hacerla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios, todos los días, sin admiranarse, sin admiranarse. Esa es la revolución. Amor al progreso y a la justicia de todos los días, venciendo todos los obstáculos y todos los trabajos. ¿Cuánto hemos tenido que hacer en estos seis meses, siete meses, amigos míos, rodeados de dificultades, rodeados de pobreza, en una bancarrota fiscal que no tiene límites. Hemos estado trabajando día a día, momento a momento. Vamos poco a poco saliendo de las dificultades. Hagamos la revolución, pero hagamos la primero dentro de nuestras almas. Por amor a la patria, sabiendo luchar todos los días, sin desalentarnos por todo, sin enojarnos por todo, sabiendo sacrificarnos todo por la república de color y por la justicia para los ecuatorianos. Vuelvo a agradeceros, amigos míos, esta magnífica manifestación, esta manera como lo habéis escuchado. Cuánta es vuestra grandeza moral, ecuatoriano. Cuán grande es vuestro corazón, hombres del pueblo ecuatoriano. Creerme que yo sé muy bien que vosotros no dirigís vuestro noico civismo en beneficio de un hombre, o en homenaje de un hombre. Yo no quiero ser caudillo, yo no quiero ser conductor caudillesco. Vuestro esfuerzo de esta noche, vuestro sacrificio de esta noche, vuestra admiración en este viaje que habéis hecho de distintas provincias y que habéis tenido al bien hacerlo aquí, al escuchar mis modestas palabras, no son sino el eco de vuestro corazón, eco del alma racional, eco del alma de la patria, por un futuro grande para la república de Ecuador, libertada por la espada de sucre, consagrada por el libertador Bolívar, por el amor del libertador Bolívar. Tuvo esta tierra nuestra. Alimentad, amigos, cada día más, vuestro orgullo cívico, alimentad la grandeza, la abnegación de vuestros corazones. Trabajemos todos los días, no por nosotros. Vuelvo a agradeceros, amigos míos, esta magnífica manifestación, esta manera como lo habéis escuchado, cuánta es vuestra grandeza moral, ecuatoriano, cuán grande es vuestro corazón, hombres del pueblo ecuatoriano. creedme que yo sé muy bien que vosotros no dirigís vuestro noito civismo en beneficio de un hombre, o en homenaje de un hombre. Yo no quiero ser caudillo, yo no quiero ser conductor caudillesco. Vuestro esfuerzo de esta noche, vuestro sacrificio de esta noche, vuestra abnegación en este viaje que habéis hecho de distintas provincias, y que habéis tenido al bien hacerlo aquí, para escuchar mis modestas palabras, no son sino el eco de vuestro corazón, eco del alma racional, eco del alma de la patria, por un futuro grande para la República de Ecuador, libertada por la espada de sucre, consagrada por el libertador Bolívar, por el amor que el libertador Bolívar tuvo esta tierra nuestra. Alimentar, Alimentar, amigos, cada día más, vuestro orgullo cívico, alimentar la grandeza, la abnegación de vuestros corazones. Trabajemos todos los días, no por nosotros mismos, trabajemos por las generaciones que vendrán. La grandeza del hombre consiste en conquistar la gloria, día a día, peldaño a peldaño, con el dolor, con el valor, con el sacrificio, con el talento y con la gracia. Nuestra vida no es noble cuando cosechamos inmediatamente un poco de pan, un poco de bienestar, una risa fugaz, que hoy es y mañana se convierte en lágrima. Nuestra vida es feliz y dichosa, cuando nuestra conciencia nos dice que somos soldados de impertérritos, de un gran ideal, de una gran fe, de una gran emoción nacional. Nosotros estamos resueltos a trabajar estos cuatro años por la grandeza y la dignidad de la república, adentro del respeto a la ley. Amigos míos, hombres y mujeres de la patria, tened confianza en que no os traicionaremos. Mil gracias por vuestro sacrificio. ¡Viva la patria ecuatoriana! Es la idea de la justicia social integral del siglo XIX y los primeros tiempos del siglo XX fueron obsesionados por la idea de la libertad. Después la gente se preguntó libertad y libertad, pero ¿qué libertad tiene el hombre angustiado por el hambre? ¿Qué libertad puede tener el niño que vive en los subullos de Guayaquil y cuya madre tiene que lamentar que su hijo refunterido por las ratas? ¿Cómo no es libertad? Es un trastar a libertad para hablar de libertad y de la fe. ¿De manera buena? ¿De manera buena? Aquí los que están delante están muy alborotadores. Los de atrás están muy circunstancias. Necesitamos una circunstancia total en este momento para poder decir lo que hay que decir. Porque recibe hoy una primera idea y dije que eran tres. la idea la idea de la igualdad la idea de avanzar en igualdad y en este momento me han de estar diciendo ¿no ves? Condenados por el comunismo condenados por la defundación condenados por el Estado y no comprenden que la única manera que la única manera de combatir el comunismo era hacer sensatamente pero valientemente sensatamente pero valientemente reformas económicas que permitan que el trabajador sea legítimamente trabajado que permita que las empresas un transgúrever de cooperación con la patria y con el resto de la humanidad también las empresas deben tener sentido patriótico deben tener sentido humano las empresas tareas es el derecho de para monopolizar tales o cuales actividades tratar al trabajador como un servo en la condición más no prejosa y miserable ahogar a las aquellas empresas ahí sí dentro del comunismo que dicen con el veracismo que hagan reformas trascendentales valientes no vendrá el comunismo no vendrá la inestabilidad sino que el Ecuador inaugurará una nueva era en América del Sur hacer una profunda revolución social respetando la dictadura y respetando los derechos ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!